Estoy como nunca, estoy como nunca, estoy agravando de nuevo empezando la vida otra vez Estoy como nunca, estoy como nunca, estoy agravando de nuevo empezando la vida otra vez Fíjate bien el corte que tengo, y con el gran avance que vengo Echando un pie pa'lante, con mucho plante, ya usted lo ve Echando un pie pa'lante, con mucho plante, ya usted lo ve Estoy como nunca, estoy como nunca, estoy agravando de nuevo empezando la vida otra vez Estoy como nunca, estoy como nunca, estoy agravando de nuevo empezando la vida otra vez Los que querían verme hecho tierra, los que creían ganarme la guerra Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Porque fui lavado con la sangre de Cristo y ahora soy nueva criatura Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Renovado como el águila, que volando se remonta a las alturas Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Triunfante, 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 triunfante y victorioso Porque siento el gozo de la salvación Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Y es que fueron rotas las cadenas que me arrastraban rumbo a la perdición Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Aunque un ejército acampe contra mí, mi alma no temerá Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Porque el rey de reyes y señor de señores a mi lado peleará Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Lo que sea mi Dios Lo que sea Delante de ti señor traigo mis talentos Úsame como tú quieras Lo que sea mi Dios Lo que sea A tierras lejanas llegaré Y les llevaré las buenas nuevas Lo que sea mi Dios Lo que sea A Cuba, Santo Domingo y Panamá A Colombia y Venezuela A Colombia y Venezuela Lo que sea mi Dios Lo que sea Para que conozcan de tu amor De tu gloria y tu grandeza Oye, vi que chévere Se logró tu sueño Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Coinc decide Y esta Pero Ha Lo que sea mi Dios Lo que se lo hará Lo que sea Gracias.